Oh my god, eso es lo que se llama ¡Párate, güerita! ¡Píchele! ¡Hey, buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están, Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en On Supply Drop Opening Tengo, si no mal recuerdo, 60... ¿Cómo se llaman? Crypt Tokens, o como le quieran decir También está en el título, supongo Voy a prestigiar, ya por fin llegué a este Prestigio, el primer Prestigio, perdonen Y pues vamos a darle, a ver Mercado Negro Bueno, no, vamos a empezar prestigiando Ok, ya, creo que no me di cuenta que está aquí Ok, vamos con el Mercado Negro Ok, a ver, Mercado Negro Vamos a abrir el primer suministro Veamos que nos toca Empuñadura de la cuda Venga, a ver, vamos a ver cómo se ve En la cuda, porque... Ah, espero... Diablos Bueno, a ver, aquí está Ok Creo que no se te reinician los niveles Y tampoco los estos Tienen empuñadura Tenemos un empuñador especial Legendario Vamos a abrir otro Vamos a darle Un camo de sniper Estaría Super Que jodido Ok, ok De adcriptos Va a ser Las armas Van a ser Una AK-47 Bueno, la AK Un Locus Y una estampita Uy, qué bonito Lol Ok, las estas están bien, pero... Pero es que... Creo que ya había visto Qué hermoso Vamos a ponérselo De por sí ya lo tengo por aquí Tenía uno de este Pero este pinta bastante bien Ya lo tenía para otra arma Que no me acuerdo Ok, ok Otro camo para sniper Sería bueno Pixel De Minecraft Último Aquí vamos Por favor Qué jodido Neta Neta, qué jodido Ok, así se... Esperen que se carguen las texturas El camo está Súper de huevos Me gustan estos camos blancos Aunque hay unos Muy Pero muy pasados Que son como Tipo blancos Con Algún tipo de Esperen Algún tipo como de Rayos Y estantes Pues esos me gustaron bastante Obviamente que Este está Súper Amazing O sea, también Creo que tengo una para este Pero esta Pues ahorita casi nunca lo ocupo Solo para Chombies Pero bueno Espero que les haya gustado El video Sé que Pues no fue la gran cosa Pero No sé Quería también Traer un video De mi primer prestigio Y todo eso Para que checaran Que no voy tan mal Eh... Después Obviamente No sé Subir algo como Tipo Tres mil Tres mil Crypt tokens O lo que aguante Porque en verdad Tú tienes diez Y ya ahí Buscas el El La caja de suministros Así que bueno Espero les haya gustado Like for this Crans Yo soy Luis Carlos De que me acerdo Y nos vemos Una otra Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!